Revius con el E.B.A. 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 Muy buenas, Doña, ¿cómo estáis? Aquí Torepas en un nuevo vídeo aquí para todos vosotros. Sí, sí señor, una nueva review, una nueva review de un astrato, ¿sí? ¿Qué tal estáis? ¿Estáis todos bien? ¿La semana bien? ¿Todo bien? ¿Los exámenes bien? ¿El colegio ahí en el curro bien? ¿Todo bien? Me alegro, vale. Espero que esté todo de maravilla. Bueno, ¿qué me han traído esta semana al estudio? Me han traído esta guitarrita de aquí Que si os fijáis es muy parecida A la Stratocaster de Gilmour Pero en realidad esto es una Nash Guitar No sé si lo leéis ahí Una Nash Guitars Estas guitarras son fabricadas en Estados Unidos por Bill Nash Que es un montador de guitarras No es un fabricante Él no crea los componentes Sino que los compra y los monta Este chico Crea unas guitarras Casi todos son Stratocaster y Telecaster O sea, modelos más que todo antiguos Y les hace un relicado bastante interesante Más que todo lo que busca él con el relicado Es la ergonomía y este tipo de cosas Dicho por él, o sea que Si lo hace así será por algo, vale chicos Y este chico Pues eso, crea Stratocasters, Telecasters Y así, y la verdad que son caras O sea, esto ya es una guitarra bastante buena Porque todos los componentes Que tiene la guitarra son De las más altas gamas que puede tener Una Fender y así, de acuerdo Vamos un poquito a las especificaciones técnicas Que tiene esta guitarra Muy bien, en concreto Este modelo es el ST57 Gilmour Las pastillas que lleva Son unas pastillas de boutique también Las Lollar Dirty Blonde ¿Vale? Que son unas pastillas muy cotizadas En el mercado, ¿vale? Creo que valen 300 dólares O algo así O sea, son bastante caras Esta empresa se especializa En este tipo de sonido ¿No? En el sonido vintage Y este rollete, la verdad Esta guitarra sale un poquito más Económicas que si nosotros Compramos los componentes Y la montamos nosotros, ¿vale? Por eso este chico se dedica a ello ¿No? Pues porque te ofrece Me imagino que tendrá Pues eso Costes de proveedor Y la verdad que Pues eso Haz unas guitarras increíbles Y yo creo que son buenas Para echarle un vistazo Vamos a escuchar un poquito Como suena así La guitarra en solo ¿Vale? Después de esta demo Que os he enseñado Vamos a escucharla un poquito así De solo La guitarra en solo La guitarra en solo Bueno chicos Conclusiones de esta guitarra Sin duda Esto es una guitarra vintage Muy interesante ¿Vale? Si os fijáis Por aquí está la firma Y todo El número de serie Por aquí A ver si se ve bien Bueno No sé si se ve muy bien Pero la cosa es una Es una guitarra Que quiere emular Este sonido vintage ¿No? Este sonido viejuno Este sonido De estrato vieja ¿No? Los precios que ronden Estas guitarras nuevas Están entre los 2000 2500 Y así Es una guitarra Muy cómoda ¿Vale? Es una guitarra Muy bien ajustada O sea De peso está muy bien Los Lo que es el Relic Que le han hecho La verdad que Sin duda O sea Yo la he estado probando Y la verdad que Este tipo de rebajes Por aquí Este tipo de rebajes Por aquí detrás Y todo esto Sin duda que Se notan O sea Toco muy cómodo Con esta guitarra ¿Vale? El tema de De posicionamiento Y todo eso Es una guitarra Muy cómoda Muy interesante De afinación No pierde nada O sea que Los componentes Son muy buenos Y ya te digo El sonido a mi Me encanta O sea Si buscas un sonido Viejo Y eso Yo creo que esta guitarra Te puede servir Muy bien O sea Puede ser comparable Con yo que sé Con Fender Custom Y este tipo de cosas Para mi gusto Si buscas un poquito Más de versatilidad Yo que sé Un poquito de darle Más distorsión O cualquier cosa Yo creo que Se te va a quedar Muy atrás Ya la he estado probando Un poquito Dándole un poco De más de grasa Con un Con un Con un Angel Y así Con unas cuantas cosillas Y Y se nota que Las pastillas Están diseñadas Para hacer ese tipo De sonido viejo ¿Vale? Pero si tú buscas Este tipo de cosas Yo creo que es una guitarra Muy a tener en cuenta A mí me ha gustado muchísimo ¿No? Me ha encantado bastante La verdad Una guitarra Muy interesante Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle un like Compartir Cualquier duda Ya sabéis Abajo en comentarios Yo os Os respondo Todo lo que puedo En cuanto a estas guitarras Estas pastillas Este tipo de cosas Donde conseguirlas Tal y todo eso Ya sabéis que en la descripción Tenéis un montón de información extra Aparte de lo que os digo en el vídeo Que si enlaces a sitios Para que miréis Compréis y todo eso Siempre os dejo ahí cosillas Y ya sabéis Seguidme en las redes sociales Aitor Epas En Facebook e Instagram No olvides echarte un like Suscribirte Y compartirlo en las redes sociales Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¿En dónde? En Aitor Epas Guitar Chicos En Aitor Epas Guitar Guitarreo del bueno De todo tipo de guitarra Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao majos Un saludo Aitor Epas Guitarreo Suscríbete primo chico Que gratis No me seas bandolero Anda No me seas bandolero 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 No me seas bandolero